¡Suscríbete al canal! Flor Galván, la del oeste. A ver qué nos regalan esta ofensiva. Abre para Estrada. Lindo movimiento de la zurda. Juega con Tubio. Abajo del cristal. Se apoya en Delfina Gentineta que tiene una capacidad para mover los pies. Otra que también estuvo en Santiago, en los Juegos Panamericanos con el equipo de 3x3 de Argentina. Y hay que decir que toda esa experiencia, porque había también estado en la gira de Rancagua, que se había hecho también en Chile en la previa, y que se trajo un montón de movimientos del 3x3 a usar en el 5x5, entendiendo que es de las que va desde afuera hacia adentro, moviéndose para conseguir puntos en la zona pintada. Entendemos que muchos o muchas de las jugadoras de 3x3, o por dicho, del básquet convencional, ataca Paula de la Vincha, buscándola rápidamente. ¡Uy, la tapa que acaba de hacer Gentineta! No toma más pidones. Schmitz con la cortina, sigue González, le gana la posición a Rodríguez, para mí con el pie de Gentineta, pero a correr entonces para el otro lado, casi doble dribbling de Fabio Galvane. Florencia, joso, dice la gente. Galvane, Gentineta, todo el tiempo esa coordinación ofensiva, le está saliendo bien a Berazategui. Gentineta, para el otro lado, le dice Chiaya, ataca Delfina, ataca Delfina, ataca Delfina, la sobacala, el doble de Berazategui. Tubio, la pie de Gentineta, ahí está Yassiura, ahora sí se la dan Delfina, la tapa con infracciones de Santini, ahí abajo del cristal, intentaba buscar el canasto Santini que mira para los costados, tendrá dos lanzamientos libres entonces. Así será, entendiendo que otras cosas que te da el 3x3 es eso de buscar el contacto primero para acomodarte con el mismo y sacar un lanzamiento, no pudo conectar de primera, pero sí, al menos el primero de los dos lanzamientos, además de tener ventaja de estatura con Paula Santini. Rufino Galván piden intensidad del banco, ah, el corte de Rufino, pero que golazo hermano, que golazo hermana, el Galván sola ya fasiona la pie de Gentineta, pero claro, uff, oíste la facilidad que tiene para ganar la posición rápidamente la levanta Montañana. Debe ser que nos escuchó y no le gustó nada lo que dijimos al entrenador Gonzalo Gómez, pidiéndole esa intensidad, o mejor dicho, esa jerarquía en la zona pintada y qué mejor que Gentineta, una jugadora que tenía muchas ganas la temporada pasada y no pudo tener tantos minutos como hubiese querido, ahora que los tiene, tiene que sacarle todo el jugo posible y la experiencia ganada en los dos torneos 3x3 que jugó con la selección le permiten más, le permitieron más herramientas y ahora más confianza. Gentineta, el segundo también amigos, amigas del básquet Atagay, el comentario de Walter Silva y acá en el Héctor Echard, bajo la mítica mirada de León Nagnudel y en este hermoso estadio llamado y conocido mundialmente como Héctor Echard, ya estamos disfrutando el tercer capítulo de este lindo partido que ya tiene a ver Zetegui con la pelota en sus manos Gentineta, lindo, stop ataca el canasto el doble de Gentineta que sigue y sigue y sigue sumando igual González se altera la defensa de Vera González que sigue el pase para Pidones la pidió Pidones no, toma más la tapa de Delfina Gentineta sigue siendo bola de rocamura gran defensa de Vera otra vez tenía todo el espacio para tirar Antonella González pero prefirió pasarse la Pidones que la leyeron bien la jugada